Y estaba un señor con una metralleta así, y nosotros estábamos tocando, y bueno, así nos apuntaba, nos apuntaba, y entonces... ¿Qué tal mis amigos? Yo soy Efraín Salazar, y aquí de Arreglos de Poca M, en esta ocasión pues tenemos de invitado a nuestro amigo René González, de Amigables del Norte. ¿Cómo estás René? Bien, Altino, ¿cómo estás tú? Bien, bien, es la primera vez que vamos a hacer nuestro primer podcast aquí en Arreglos de Poca M. Oye, si nos vemos todos los días. Y nos vemos todos los días. Y no hacemos nada. Y pues no lo teníamos planeado, nada más que ahorita acabamos de... Agravamos una... pues un chavo, un chalino que le dices tú. Sí, pues yo le digo chalino porque cantan al estilo de chalino, por eso le digo chalino, pero cada quien canta a su manera, como siempre lo digo, y todos tienen su estilo. Sí, fíjate que tenía ganas de platicar contigo René, más que nada hay mucha gente que me pregunta de ti, que... ¿Cómo es que iniciaste pues? ¿Cuáles fueron tus inicios en la música? ¿Dónde comenzaste a aprender a ser músico? Pues yo empecé muy, pues como quien dice, chamacón. Ya tengo mis 37 años en la música. 37 años, se dicen poquitos, pero son muchos. Empecé joven, empecé joven. No digo a los cuantos porque van a sacar cuentas. Sí, pues mira, yo empecé jugando, como quien dice, empecé, como quien dice, practicando, practicando el bajo. Empecé tocando la batería, tocando la tarola, después me pasé al bajo sexto y después pues ya empecé a aprender otros instrumentos. Pero casi en todas las grabaciones, como tú sabes, siempre hago el bajo y hago el bajo sexto. Sí. Y dirijo a los artistas, trato de que todo quede bien, todo quede cuadrado, que quede bonito y que quede comercial. Sí. Pues siempre he tratado de que quede bonito. Tenemos que, ¿cuántos años de conocernos? Casi 20 años, ¿no? Como más. Como más de 20 años. 20 años. Yo recuerdo la primera vez cuando estaba aprendiendo como ingeniero de grabación, yo conocí a Hugo, Hugo de ahí de Zacatecas Records. Hugo, él es un chavo, bueno, en esa época era un chavo, ¿verdad? De Guatemala. De Guatemala, se fue por Guatemala. Que yo aprendí bastante él también, que me enseñó varios. Un saludo a Hugo, hasta allá hasta Guatemala. Hugo, hasta Guatemala. Allá nos van a mirar. Le dije, necesito unos músicos, le digo, porque yo no tenía mucha experiencia en ese rollo, pues, de cómo grabar norteño. Ibas empezando. Iba empezando y me recomendó con ustedes. Sí. Y desde esa vez, pues, que empezamos a trabajar, pues, creo que ahí nació el amor, ¿eh? Nació el amor. Pues, nació Química, Fred. Tú sabes que siempre hemos trabajado bien a gusto. Nos comprendemos. Sí. Nos comprendemos y cuando algo está mal, tú me dices. Cuando yo te digo que algo está mal, también. Sí. O sea, nos... Nos complementamos, ¿no? Nos complementamos, nos atendemos bien y sacamos un... Siempre sacamos un sonido bonito. Básicamente el sonido que tú traes, o sea, lo que es lo clásico que... O los sonidos de los noventas. Los noventas. Si de Texas vienen a grabar conmigo. Sí, pues. ¿Por qué será? Si ya está todo lo mejor. Me gustaría que platicaras un poquito cómo empezaste a trabajar con todo ese... Pues, con esa onda, pues, que salió de los noventas. ¿Cómo fue que entraste? Me invitó primero fue Don Abel Orozco. Ok. Don Abel Orozco, que es mi amigo de toda la vida. Él y su familia, a su esposa, a Doña Tala, la conozco también, a sus hijos. Ok. Y, pues, empecé con ellos trabajando con Don Abel. Cuando tocaba yo en el Parral, al mismo tiempo que tocaba en el Parral, grababa a todos los artistas de él. Sí. En el tiempo, pues, ataba el Gabel Ancillo. Lo más fuerte que tenía el Gabel Ancillo, Gamboa. Ok. Este, también al papá del Valle, al Gallo. Ok. También lo grabamos ahí. A muchos artistas tú te puedes nombrar. Creo que tú fuiste uno de los, ¿cómo se dice? Precursores o de esos, este, que sacaron toda esa música del arte. Los pioneros. Los pioneros, exactamente es la palabra esa. Es el pionero porque conmigo, la verdad, la música, la música que yo he hecho, los arreglos que yo he hecho, pues, están feos y todo, pero ha gustado a la gente. Es lo que le gusta. Como Don Abel, lo hemos comentado diciendo otro día, que casi la mayoría de éxitos que él tiene con los artistas es música de amigables. Sí. Arreglos míos, pues, que yo dirigió al artista. De cualquier manera yo me meto ahí, no es que yo lo dirija ni nada, ¿verdad? Simplemente me meto yo a ayudarlos o más o menos a hacer algo comercial. Sí, sí, sí. Que yo más o menos veo que a la gente le va a gustar, entonces eso lo dejamos. Y me hacen caso, no sé por qué me hacen caso. Fíjate que con todos los que hemos grabado aquí, porque me ha tocado la oportunidad de trabajar contigo con muchos proyectos, que gracias por invitarme e involucrarme en todos estos proyectos. Mucha gente te, cuando viene aquí al estudio y pongo la música de volar, reconocen tu toque. Del bajo cesto y del bajo cesto y del bass. Que es algo muy, pues no con todos pasa. Y cuando están aquí, de repente me dicen, oye, ese es, me hace conocido ese bajeo, ese bajo cesto. Digo, a ver, ¿de quién es? Sí. Y se parece como de los amigables, de René. Sí, la verdad que muchos músicos y muchos músicos saben de música y los que no saben también ya conocen del bajeo mío. Y dicen, oye, ahí estás tocando tú. Lógicamente estamos en un restaurante y estaban pasando música de la Belencillo. Me dijo un señor, ahí tocas tú, ¿verdad? Sí, le digo, ahí toco yo. Toda la música, casi la mayoría de las canciones de la Belencillo, casi la mayoría de las hice yo, la mayoría. Ay, qué chido. No, pues fíjate que, pues ahorita que empezó todavía el movimiento de los noventas, otra vez que está resurgiendo otra vez esa moda, todo ese rollo. Tú fuiste también uno de los causantes, ¿no? De que empezara a reunir casi todos, varios artistas, ¿no? De, pues de la época, como dicen, de la época de los noventas. Otra vez estás empezando tú, como quien dice, a crear ese movimiento, ¿no? Sí, porque tenemos el sonidito, tenemos el estilo y también las ganas. Entonces hicimos la unión de todos los cantantes de los noventas y lo logramos y ahí andan trabajando. No estoy yo con ellos, pero a ellos. No, pero lo que vi que fuiste uno de los que empezaron a juntar, pues, todos esos cantantes, pues, o artistas. Ya se han hecho bastantes presentaciones. Las primeras presentaciones que hicieron, siendo yo por allá, pues, a José, por todos lados. Pero tuvimos cada quien por su lado, ellos se fueron por un lado, yo tenía otros trabajos por otro lado. Sí. Y ellos andan trabajando muy bien y se andan muy bien. Pero a causa de eso, fíjate que, pues, gracias a Dios, pues, aquí en el estudio hemos tenido también bastante trabajo acerca, pues, de lo que está pasando ahorita en esta corriente nueva que mucha gente ya está pidiendo, pues, este, música, pues, de la clásica, de lo que antes se escuchaba. Porque de repente a veces la música se queda neutral, no sabes para dónde va a darle y la gente busca, pues, otras novedades, ¿no? Y ahorita lo de, lo que he visto, que lo de los chalinos, todo eso, pues, todos los noventa está en movimiento, está saliendo otra vez. Y incluso, pues, por eso hemos tenido bastante trabajo aquí contigo, güey, porque mucha gente te busca. Sí, sí, no, sí me están buscando muchos. Te acabo de decir que me están buscando Texas, donde hay estudios de grabación más bonitos. Sí. Con ingenieros que son. Sí, sí, sí. Pero vienen aquí con nosotros, también contigo, porque tú también has puesto un sello también en el sonido, porque tú eres encargado también. De trabajar las máquinas aquí y el sonido que tenemos de los noventa, lo tenemos nosotros ya aquí en el oído. Sí, pues, básicamente, pues, yo lo fui aprendiendo un poco a poco, porque como íbamos grabando, tú me sugerías esto es lo que usábamos antes, esto es lo que hacemos, hacíamos en tal grabación. Entonces, me estoy basando más que nada a este tipo de sonidos que tú usaste antes para traerlo otra vez. Sí, porque para mezclar un conjunto norteño no es fácil, porque para sacarle el sonido al bajo sexto, como el bajo sexto es, es muy difícil, porque muchos ingenieros sacan un sonido del bajo sexto que parece guitarra. Sí, parece, hasta se oye eco, se oye extorsionado, y todos aprendizan muy bien a sacar el sonido a lo que es el bajo de la batería, a como es. Sí, sí. Y se oye bonito, y pues, por eso nos buscan los artistas ahorita, muchos andan pegando bien. Sí, 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 he visto. Muchos van a batallar más, como todos. También los grupos de nosotros, como yo, como los amigables, andamos batallando, o sea, no es fácil, todos los grupos hay que batallarle. Como yo le digo a los grupos, tienen que grabar para que tengan algo que ofrecer, porque si no graban. Exacto. Que toquen bonito, o que canten bonito, ¿quién lo va a saber si no graban? Sí, es que es como todo, siempre tiene que estar uno constante, trabajando, creando música, creando videos también, pues creando, porque nadie sabe dónde va a pegar la piedrita, aventar, hay que estar aventando puños de piedra, saber cuál. El que menos piense va a pegar, el que menos piense va a surgir, va a estar arriba. Sí. Y ese puede subir a los demás, o sea, ayudarnos. Sí, sí, básicamente es esto. Ayudarnos entre todos, aquí también cuando vienen los artistas, tú los ayudas bastante en dirigirlos, les dicen más o menos por dónde crees tú que es lo correcto, ¿no? Y ya depende de ellos si toman el consejo, ¿no? Y tú ves que a muchos no les cobro por eso, ¿no? Sí, sí, o sea, porque... Cuando traen una canción, no trae tonada a la canción. Oh, he visto, he visto eso mucho, que a veces vienen algunos, pues, este, que traen su canción y traen su cierta tonada, pero a veces no es la correcta. No es la correcta. Entonces tú tratas de dirigirlos más o menos en ese... Armar el cuadro. Armar el cuadro. Armar que se oiga bonito, pues, porque luego preguntan, ¿dónde hicieron esto? Pues, para que nos recomienden también. Exacto. Pero tú también, este, tienes tus propios proyectos, ¿no? O sea... Mira, este, en ocasiones me han preguntado a mí, oye, que ustedes no cangan, ¿no? Lo que no sé, pero tenemos mucha música grabada, a veces, lo que pasa es que no le hemos metido, no le hemos subido. Sí. A las plataformas, pero ya andamos en eso ahorita de hacer videos y todo eso, porque nos hemos dedicado a hacer cosas para otros. Exacto. Y lo de nosotros, ¿qué? Entonces ya tenemos también, ya... Sí, es como el mecánico, ¿no? Que llevan carros y se los arregla a los demás, pero siempre tienes tu proyecto, tu carro ahí, ¿no? El carro ahí, el carro ahí, todo ponchado, ¿eh? Todo ponchado, siempre es así. Yo también aquí, de repente, descuido un poquito, yo también tengo mi proyecto musical y a veces se nos lo descuidamos por, este, ayudar a los demás a hacer su música y eso ahí es donde se nos... No, es que de repente se vino una oleada buena de proyectos para otras personas y apenas estamos, ya ves que apenas estamos saliendo de todo. Sí, exacto. Con la pandemia que se nos juntó y todo eso, pero mucho antes de la pandemia yo ya tenía varios proyectos con amigables para sacarlos adelante, pero no pude, porque tenemos que terminarlo, lo que teníamos empezado. Sí, pendiente, sí, sí. Entonces ahorita ya tenemos algunos proyectos con amigables del norte para que estén pendientes de la raza por ahí. La raza pregunta. Sí, sí, sí. Y luego vamos a trabajar contigo también con el grupo dragón. Sí, vamos a hacer un dueto por ahí y... Sí, sí, sí. Tienen cositas buenas que estamos playando ahí. Hay tantos proyectos que tenemos en mente, pero solamente necesitamos organizarnos, ¿no? Porque... Puedes permiso. Puedes permiso también. A ver, cuéntame algo en tu carrera artística, ¿no? Que de repente hay buenas y malas, alguna anécdota que tengas por ahí que digas, un día fuimos a tocar y nos sucedió esto raro. Pues me han pasado tantas cosas. No, pues muchas cosas. Fíjate que una vez estábamos tocando allá en Coachella y pues estábamos tocándole a unas personas pues que se dedican a sus asuntos grandes. Exacto. Sí. Y estaba un señor con una metralleta así y nosotros estábamos tocando. Y bueno, así ya nos apuntaba, nos apuntaba y entonces le dijeron a los muchachos, pues saben que tenemos que dejar de tocar y correr o a ver qué hacemos. Pero el señor, el muchacho ese era nomás era achichinque ahí, ¿no? Y me atreví yo a decirle a uno de los señores que estaban, que los habían contratado a nosotros, fíjese, le digo yo que está pasando esto y esto y esto. Y este, pues finalmente lo agarraron y lo amarraron de los pies. Y lo colgaron así como piñata, así. Y me decía el señor, le doy duro, le daba con una tabla. No, 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 le digo, no, no, déjalo, le digo yo, por fin. Pues lo golpearon y lo dejaron porque pues nos estaba apuntando con el rifle. Sí. Y nos teníamos miedo, por si andamos con miedo todo el tiempo. Que nos van a tablear aquí. No, muchas cosas nos han pasado en este ambiente artístico. Este ambiente es muy difícil porque mucha gente dice o ha dicho que la música, que la música se gana mucho dinero. Sí. ¿Verdad? Es verdad, sí se gana dinero, pero la música es eventual. Sí. O sea, gente que tiene, por ejemplo, trabaja en una fábrica, se gana su dinero por semana seguro. Tiene su chequecito. Y en la música, a veces te llama por una presentación y te cancelan. Sí. Y estás a veces ya planeando algo con esa presentación que dices, con esto pues tengo que hacer algo, pero se te viene abajo todo. Y como siempre le tocamos a los mismos amigos, entonces, por ejemplo, cuando llueve. Sí. Se canceló porque llovió. Y como siempre le tocamos a los mismos amigos, a uno le da pena decirle, ¿sabes qué? Pues llovió, me tienes que pagar. Sí. Entonces, a veces le da a uno pena, pues, pero la música, pues, así debe ser. Cuando te contratan es porque ya está el billete. Sí, pues es que a veces el negocio y la amistad, pues, como dicen, no se debe de juntar, ¿no? Porque, pues, uno va tratando de sacar el pan de cada día y a veces por la amistad no le vas a dar a comer a tu familia. Entonces, es ahí un poco de controversia. Sí, por eso digo, la música, pues, es muy... Por eso le digo a los músicos que, pues, tenga paciencia porque muchas veces el cliente no quiere pagar o se hace el enojado, o se hace el que está tomado. O sea, pasan muchas cosas. Y muchos músicos no tienen paciencia. Quiero luego calear y todo eso. No, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. O sea, que no quiere pagar, ni cobrarle. Sí, porque a veces no sabes con qué tipo de gente va a tener. Si se contrata música, ya sabe que va a gastar billetes. Porque la música es cara. Cuando hay un party, una quiseñera, una boda, lo primero que se contrata es el grupo y el salón de baile. ¿Por qué es lo más caro? Sí. Después se ve la comida y todo eso. Sí, pues, son... Tener un grupo, pues, es un lujo, ¿no? Para la fiesta, ¿no? Para que el ambiente. Y yo, cositas buenas que tengan pasado ahí, que de repente que digas, ¡Ah, esto qué bonita anécdota, algo que nos pasó bonito! Pues, también hay buenas cosas. Hay bonitas cosas que han pasado. O sea, en ese ambiente, pues, tú sabes cómo son las mujeres, ¿no? Se soñó una muchacha arriba, en un salón aquí, de Los Ángeles, y se quitó su ropa y todo. ¡Ándale! Y, pues, ahí enfrente de mí, quería, pues, este, que yo le agarrara sus pechos y con el pecho sonar mi bajo sexto. Y todas esas cosas. Yo lo veo bien, o sea, lo veo bonito y a la vez lo veo mal, ¿verdad? Sí. Porque mucha gente lo va a tomar mal. Sí. Pero, pues, son tantas cosas que le pasan a uno, pues, y... Y también una vez se subió a bailar una muchacha arriba ahí, que no era muchacha. El chico no era, la chica no era chico. O como la chica... Bueno, algo así. Ajá. Una vez fuimos a tocar también para el lado de... No me acuerdo si se llama Pixley, California, para allá, para el norte. Y me dijo el señor, oye, fíjate que te voy a decir algo, me dijo. Sí, dime, le digo yo. Yo te contraté, me dijo. Tú eres fulano, tú eres renego, ¿sabes? Le digo, sí, yo soy. Ven, me dijo. Aquí, dice, vas a tocar, dice, pero aquí no hay mujeres. Aquí no hay mujeres. Aquí hay puros hombres. Ajá. Ah, no, le dije aquí, págame, yo no me importa. Y sí, pues, ya se miró que era un baile bonito. Sí, sí. Sí, arreglado para gente. Sí, son más amigables. Sí, son más amigables. Y de veras sí se portaron bien y todo. Pero el señor pensó que iba a asustar o que no, 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 le dije yo. Para mí no, a mí no me interesa. Yo lo que quiero es tocar y es todo. No va a que se porte bien conmigo. Oye, René, hablando de cosas interesantes. Yo desde que te conozco, siempre andas bien al tiro, bien arregladito. Yo realmente de todo el tiempo que te he visto, nunca te he visto con tenis o una playera o que digas o un short. Que digas, por ejemplo, ahorita los calorones que tenemos. Ajá. Que te espero llegar así, no, voy a venir en short a grabar o algo, no, pero siempre andas bien al tiro. Eso desde cuándo lo traes? Oye, era cierto. Fíjate que yo tengo, pues cada vez cada ropa que yo traigo combina con las botas. Si yo traigo un pantalón negro, una camisa blanca, traigo botas blancas. O sea, combina todo eso, sí. Porque yo pienso que, yo pienso que cuando estaba niño yo deseaba tener botas. Nunca tuve botas. Ok. Entonces dije, bueno, pues un día las voy a tener, las voy a poder comprar. Y ya, pues ya cuando empezamos a trabajar en este ambiente, pues ya. Es que mira, también me abren, lo que pasa es que a mí me patrocinaban muchas compañías. Ah, ok, ok. Entonces cuando yo andábamos en los noventas con el grupo Amigables, para arriba y abajo, trabajando mucho. Las compañías me patrocinaban ropa, me patrocinaban botas y tejanas. Y todavía las tengo. Tengo tejanas de todos los colores. Tengo botas. Tengo color rositas ahí. Pues tienes todos los colores. Todos los colores ahí tengo. Ya no he comprado botas, ya tengo ya como 10, 15 años que no compro botas. Me imagino que tienes una colección grande ahí en tu, entonces es en tu closet. Sí, tengo un garaje ahí lleno de ropa. Y aparte no me queda porque las hicieron chiquitas. Las ropas se hicieron chiquitas. Sí, no, pues es que también mi ropa también como que se hizo chiquita, no sé por qué. Yo creo que hay que bajarle los tacos. Hay que bajarle las tortillas. Sí, no, pues son anécdotas y cositas pues que le pasan a uno de músico. Y hablando ahorita pues de la onda de los chalinos, pues ahorita, gracias a Dios, hemos tenido mucho trabajo. Gracias también a ti que te buscan y aquí en el estudio de grabación, pues estamos produciendo mucho a la música, pues lo que es norteña clásica, ¿no? Sí. ¿Qué le recomendarías ahorita a tus amigos que todavía no te encuentran? Mira, hay muchos que me andan buscando, pero muchos, fíjate que hace poquito me dijo un muchacho, fíjate que te anduve buscando, me dijo, no te podía encontrar. Ahora, ¿por qué? Le digo yo, no, es que nadie me da tu número. Me dice, ay, qué raro, ¿no? Pero aquí lo voy a dar ahorita para que la gente lo, que quiera grabar, alguien que quiera grabar, quiera hacer sus proyectos. Nosotros no cobramos caro, hacemos lo mejor que podemos y no cobramos tan caro. Tenemos el estudio, tenemos los instrumentos aquí, los músicos y todo. El sonido. El sonido, hacemos los arreglos. Entonces voy a dar mi número ahorita para que la gente que quiera grabar o que quiera hacer, que sea unos, lo que quiera hacer. Sí, sí. Si tiene canciones propias y las quiere también. También hacemos sus. Hacemos sus arreglos. Sí. Aquí en ese estudio. Para que vengan a verlo también al estudio, aquí lo tenemos en Riverside. Le voy a dar el número, es 323-707-4101. ¿Está el tuyo también? 714-770-1445. Estamos aquí en Riverside, California, para los que están fuera del estado. Hemos tenido clientes que vienen de otros estados, de Phoenix, ¿verdad? ¿De dónde vino el otro muchacho? Pues vienen de muchas, de Texas. De Texas y pues mucha gente que busca más que nada el sonido, ¿no? Clásico. De San Antonio, Texas. Sí, también de por allá de Kansas vino el otro muchacho. Vino de Kansas, otra persona, vino otro señor de Nebraska. Nebraska, exacto. Desde allá viene mi compa a grabar aquí con nosotros. Y pues ahí andamos trabajando y los invitamos a todos los que quieran grabar. Tengan un sueño. Bueno, nosotros aquí estamos para ayudarles en lo que se pueda y pues echarle para adelante. Y el que menos piense, como siempre digo yo, va a saltar. Exacto. Bueno, pues René, pues platicamos un ratito de lo que es René González y sus trayectorias. Poquito nada más porque tienes muchas cosas. Luego pasamos otra entrevista más larga, con más tiempo. Ahorita estamos trabajando aquí y se nos ocurrió. Sí, platicar un ratito. Platicar porque la gente pregunta. Sí, exacto. Y pues, como dice, esténse pendientes para otra entrevista. Si quieren más entrevistas de otros cantantes de los que grabamos aquí, háganmelo saber aquí en los comentarios. Aquí René y yo nos podemos entrevistar. Aquí René también tiene más preguntas que puede sacarles a los demás. Sí, sí, al que quieran conocer, que les manden un saludo. Aquí los artistas, al que quieran conocer o quieran saludar, nomás ustedes digan. Ustedes digan, se les cumple. Ajá, claro que sí. Cualquier artista que quiera, nosotros estamos grabando aquí y quieran que les mande un saludo o simplemente un corrido que les canten a ustedes, también se los canten, cómo no. Exacto. Sí. Bueno, pues muchas gracias por habernos sintonizado esta tarde. Yo soy Efren Salazar. El es mi amigo René González. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo para todos. Suscríbanse. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. Todo se puede.